Titan Desert, Mongolia Bike Race, Cape Epic, Swiss Epic, Transpeer y amigos estas son unas algunas de las pruebas de mountain bike más duras y famosas del mundo y como ahora están de moda los retos personales y este tipo de cosas pues hoy vamos a hablar de cómo preparar una prueba por etapas así que empezamos Buenas noches chicos y bienvenidos al segundo programa de El Pelotón como sabéis es la sección que tenemos en TecnoFamily para orientada al mundo de la bici entonces hoy como hemos dicho al principio como he dicho al principio vamos a hablar un poco de cómo afrontar una prueba por etapas o pruebas de largo recorrido vale que ahora están de moda todo el tema de los youtubers tipo Valentín San Juan y demás pues los retos personales y demás que están muy bien entonces bueno pues hemos dicho bueno vamos a comentarlo y desde nuestro punto de vista pues os damos nuestra opinión y como nosotros lo vemos y como nosotros lo afrontamos y desde el más puro estilo globero que ninguno ya sabéis que aquí ninguno somos profesionales pues os lo presentamos y para ello pues tenemos hoy a todo el pelotón de TecnoFamily al completo así que damos paso y os lo voy presentando empezamos con el nuestro co-líder el amigo Barry que le tenemos por aquí Buenas noches amigos Buenas noches compañeros deseando comenzar a contar las batallitas del abuelo hoy 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 se viene se viene programa guapo eh mucho ritual como no nos paren y nos descuiden igual nos tiramos aquí hasta las 2 de la mañana rajando va a ser complicado ya digo yo pero bueno y tenemos también aparte de nuestro co-líder tenemos aquí a los dos gregarios de la muerte que tenemos así que empezamos con nuestro gregario 1 el señor César le tenemos por aquí ¿qué tal gregario? muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estamos? aquí andamos muy bien con poca gana de curra para ser gregarios la verdad bueno que no hombre que no la verdad nos hemos propuesto al terminar el año nos hemos propuesto haceros de vosotros unos ciclistas y lo vamos a conseguir la verdad que el poco tiempo que llevamos hablando de esto y demás no sé si vais a convencernos eh tú el otro día hablando de cascos muy buenos porque te aguantan una caída hoy Barri aparece con un ojo morado bueno bueno ya hablaremos otro día de eso que eso tiene también para rato pero bueno vamos a presentar a gregario número 2 que si no lo tenemos ahí en el friorífico y se va a morir de frío aquí lo tenemos señor Alejandro ¿qué tal? buenas noches pues nada yo quería que no me vayáis a dar paso digo este programa vais a hablar muchísimo estaba yo aquí en la recámara digo bueno ya Alejandro Valverde no podía faltar aquí estamos dándolo todo y bueno con muchas ganas de este episodio porque me parece bastante interesante lo que nos vais a contar a mí me interesa más bueno como hemos anunciado en las redes sociales es la forma de preparar etapas importantes etapas medias etapas y demás y me interesa muchísimo sobre todo la parte la parte mental me parece fundamental y me parece también algo que podemos llevar a nuestro a nuestro día a día eso mola esa parte mola la parte mental lo podemos llevar a nuestro trabajo diario lo podemos llevar a nuestro deporte que no sea bici o el que sea y bueno me parece una parte muy importante y bueno pues sobre todo que dos expertos como vosotros que tenéis entre los dos 300.000 kilómetros por lo menos en bicicleta y pues bueno nos podáis ayudar y echar una mano y cuáles son vuestros trucos para prepararos para semejantes etapas vosotros que no estáis acostumbrados bueno no habéis hecho carreras de este tipo ni pruebas de este tipo ¿qué es lo que esperáis del programa? ¿qué es lo que esperáis sacar de aquí? yo sobre todo de cara a prepararme para hacer una etapa larga o un conjunto de etapas yo sí que he pensado muchas veces de etapas de etapas sí porque yo quiero hacer un recorrido yo quiero hacer un recorrido pero no tengo huevos a hacerme en un día ni de coña o sea tendría que prepararme infinito depende del recorrido ¿no? no, 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 no puedo hacerlo de hecho creo que Barry se lo hizo de aquí a comprar el pan tres etapas de viernes a uno o sea estamos hablando de unos 300 kilómetros tendría que prepararme muy mucho para hacerme eso en un día entonces bueno sí que tengo otras más cortas que quiero hacer pues de unos 90 y demás pero sí que la de 300 necesito varios días entonces cómo hay que ir preparándose eso poco a poco y cómo te preparas para hacerte algo de eso que sabes que que no es vuelta a casa y demás que tienes que ir a muchas cosas que tienes que estar muy preparado pues todo eso eso a mí sí que me interesa bueno pues de eso de eso se trata un poco ¿no? vamos a hablar de muchos temas de preparación de yo qué sé alimentación suplementación cosas de mecánica cosas que llevar en la bici o sea dar un poco desde nuestro desde nuestra opinión como he dicho antes desde el más puro globerismo ¿vale? porque somos profesionales bueno damos un poco nuestra nuestra visión de de todo este entorno y bueno antes de entrar en materia a mí sí que me gustaría comentar un par de un par de cosas relacionadas con todo esto ¿no? lo que hemos dicho antes de los retos personales y demás a ver todo este este boom que hay ahora de la superación personal y los retos personales que pues están muy de moda ahora con los con los youtubers y los influencers tipo Valentín y toda esta gente y yo estoy muy a favor o sea es decir me parece súper bien que la gente deje los malos hábitos y se adentre en una aventura de este tipo pero siempre con unos mínimos ¿vale? son estás metiéndote a hacer cosas que pueden ser peligrosas y entonces antes de de meterte en una aventura de este tipo o meterte en una prueba de este tipo es muy importante que llevar una buena preparación llevar un buen entrenamiento buen material sobre todo y al final pues son cosas que son muy importantes y que al final estás jugando con tu con tu cuerpo ¿no? es peligroso con tu salud entonces yo he visto auténticas yo que sé auténticas aberraciones ¿vale? la última Titan que estuve hace hace dos años en 2019 no sé te encontrabas gente de todo tipo gente que va por superación personal pero gente que no está preparada que al final te tiras seis días haciendo ciento y pico kilómetros al día etapas de seis siete horas gente que se hace diez horas en una etapa entonces quieras que no por mucha superación que tengas al final son pruebas que terminarlo está al alcance de muchos pero siempre con un mínimo de preparación y al final meterte en una cosa de estas hacerte diez horas por etapa entras en un en un juego peligroso porque si vale llegas pero llegas fuera de horario no puedes descansar bien no puedes comer no puedes darte fisio al día siguiente te pasa factura y una persona que no está entrenada pues puede puede sufrir un desmayo puede sufrir cualquier tipo de cosas nosotros nos pasó que en una de las etapas no me acuerdo cuando cuando fue nos bueno pinchamos a la salida tuvimos dos pinchazos y entonces nos quedamos literalmente en los últimos de la carrera o sea en el kilómetro uno dos pinchazos seguidos por lo tanto imagínate cuando quisimos arrancar éramos los últimos pero años luz y entonces al ir recuperando durante la carrera te empiezas a dar cuenta de toda la gente que viene atrás y yo me acuerdo en el kilómetro setenta o ochenta nos encontramos con un hombre tirado en mitad del desierto allí o sea el tío un señor mayor pasado de peso el tío ahí que ya se había acabado todos los geles y realmente es complicado y si te metes en temas de estos hay mucha gente que veíamos que es que llegaba y se encendían un cigarro vamos a ver son cosas que ya lo vivimos en el 2019 que murió uno que efectivamente que no fue por esto que fue por un golpe de calor y lo que sea pero que al final estás jugando con tu vida y yo creo que es importante y que la gente se meta en este tipo de retos personales pero con una preparación mental y una preparación física suficiente ¿vale? eso es mi opinión antes de empezar que os he echado ahí la chapa no pero es que sí que se ven y Barry que ha estado conmigo en temas de este tipo lo sabe se ve cada cosa que dices tío no me jodas yo que sé un poco de por favor de momento Alex tachamos la titampa este año sí yo este año no puedo tengo lo que te comenté el otro día y tengo también luego otra review de otro coche eléctrico y bueno hay más movidas entonces no creo que vaya después de la charla Sergio bueno de hecho de motores vamos a hablar ahí está no sé qué bueno mira para empezar antes de dar paso a Barry y empezar un poco con lo que tenemos preparado vamos a poner un pequeño vídeo de dos minutos para un resumen vale para que veáis imágenes de la Titan y de la Mongolia que son carreras que hemos hecho que están muy chulas de este tipo para que los que no lo conozcan que lo vean y la gente que lo conozca pues que se acuerde vale espérate un segundo que doy paso y la gente que se acuerde y la gente que se acuerde ¡Gracias por ver! 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 de carreras macho, pasas por momentos muy duros, o sea, pasas por momentos muy duros en los cuales te ves en mitad del desierto, hay partes o en mitad de las montañas o donde sea, hay partes donde estás tú absolutamente solo, ¿vale? Que puede ser que te esté dando un pajarón y que digas ¿y qué hacemos aquí? ¿sabes? O sea, ese momento llega y que miras y no ves a nadie y dices ¡ay mamita! ¿Tenéis un cohete como en los barcos o un botón como en los coches de SOS? Lo tienes, lo tienes, tú llevas una baliza en la mochila, llevas una baliza que automáticamente, o sea, estás controlado todo el tiempo, ¿vale? De unos años para acá, antiguamente no, pero llevas un GPS por así decirlo y entonces ellos saben en qué momento estás y tú tienes dos botones, tienes un botón de asistencia médica y un botón de asistencia mecánica, ¿vale? Pues sí, tal, entonces le das y viene el médico o lo que sea y tal, para que realmente estás bastante controlado. Barry, si quieres empezamos con el tema, ¿cómo lo tienes planteado? Sí, empezamos con ello. Bueno, hoy va a costar, va a costar controlar el tiempo porque son temas, realmente, bueno, a nosotros nos apasiona a todos y va a costar controlar el tiempo, vamos a ver cómo lo gestionamos. Hoy vamos a hablar, igual que en otras ocasiones en TecnoFamilies, he hablado de motores eléctricos en estas últimas en este momento post-cat, hoy vamos a hablar de otro tipo de motores, de motores diésel, porque para estas pruebas no hace falta explosividad, hace falta ser diésel, resistencia, mucho kilómetro y resistencia pura, 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 pura. Con lo cual vamos a abordar etapas largas, de larga distancia, maratones, que bueno, en las pruebas que son por etapas unas son más largas, otras son más cortas, pero en definitiva es sumar y sumar kilómetros al cuerpo. ¿Yo cómo lo voy a estructurar o cómo quiero estructurarlo? Pues claramente hay una pre-carrera y es muy bonito, es muy bonito esa preparación, por una parte de toda esa foto de la prueba. La pre-carrera, la carrera en sí y la post-carrera. Las tres son importantes y de las tres hay que hablar. Entonces mi intención es contarlo, como ha dicho Sergio en mi caso, yo soy un globero, yo empecé muy tarde, empecé hace 10 años a montar en bicicleta, soy mayorcito. ¿Por qué empecé? Pues no lo sé, no sé cuál es por el detonante que me llevó a ello, lo que sé es que, bueno, me retaron. Bueno, ahora estamos a las 10, no es hora de niños, el típico, ¿ah, que no hay huevos? Pues hubo huevos y me fui a una carrera que luego comentaré. Y bueno, pues eso significa, pues cómete a un entrenador, prepárate, eso sin saber montar prácticamente los rodines, los que hice hace poco, un poquito antes de empezar, pero poca experiencia tenía yo en eso. Mi primera bici fue tremenda, era tremendo, pues no, sí, salía con esa bici, ¿vale? Entonces, quiero contar mi experiencia, mi forma de abordar estas carreras, que no tiene que ser la única, es mi forma y mis rituales, porque somos como los toreros, aquí tenemos rituales también. Y yo no falto y los míos son muy claros y fácilmente identificables. Entonces, quiero comenzar ya directamente a entrar a saco con ello, vamos a entrar con la pre, la precarrera. Para mí es muy importante la precarrera. La precarrera es una preparación física, física y mental. Para abordar pruebas, porque son pruebas en las que vas a hacer muchos kilómetros, tienes que recuperar muy rápido, cuanto antes recuperes, antes estás disponible y listo, y antes está el cuerpo preparado para abordar el siguiente día o la siguiente etapa, ¿vale? Y resistencia, como decís, resistencia pura. Tu cuerpo tiene que estar acostumbrado a hacer esa burrada de kilómetros y no solamente hacerlo, porque en una etapa que es larga de un día, sabes que los haces, acabas destrozado, acabas, te vas a la cama, antes de la cama no cervecitas, por supuesto. Yo la única copa, por cierto, tengo que decirlo, la única copa que tengo es la de cerveza, no gano otras. Entonces, la cervecita y después la cama y se ha acabado. En estas que son por etapas no es así. Tienes que dosificar mucho, luego hablaremos de los puntos claves para esto, pues tienes que dosificar porque sabes que al día siguiente tienes otra etapa igual, parecida o similar a lo que estás haciendo y tu cuerpo tiene que continuar adelante. Con lo cual, son pruebas que, como diría, ponen tu cuerpo al límite, al límite. Importante, tienes que estar controlado, tienes que saber cuáles son tus límites y cómo sabes este tipo de cosas con entrenamiento, con esa preparación, con emular, emular la etapa antes de realizarla, ¿vale? Entonces, para el tema de, antes de abordar el tema, el tema mental, el tema mental es importantísimo. El tema mental empieza por conocerte a ti mismo, por interiorizar el reto, porque eso requiere un alto grado de compromiso. Es decir, tienes que entrenar, tienes que entrenar a muchas horas, prácticamente a diario, tienes que empezar con mucho tiempo de antelación, o para una carrera como una titán, pues igual te digo, soy un poquito exagerado, pero si tienes que tener por delante un año donde empezar a crear una base de entrenamiento, empezar a hacer entrenamientos específicos, sí tienes un año por delante para entrenar. Entonces, tienes que preparar ese entrenamiento. Cuanto más parecido a la realidad sea, mejor, ¿vale? Mejor, porque luego ya habrás vivido, habrás tenido esa vivencia y la verdad es que te será mucho más cómodo hacerlo. Ese entrenamiento muchas veces va a tener que ser solo. ¿Y por qué solo? Pues digo, a ver, si hago con mi grupeta, porque no voy con mi grupeta, si estoy más entretenido, vale, habrá días que puedas ir con tu grupeta, pero yo puedo decir que he dejado de salir con mi grupeta, o cuando hacía estas pruebas, precisamente por eso, porque son entrenamientos específicos, entrenamientos que están hechos para mí. Y si el entrenador dice, tienes que hacer hoy un fondo de 100 kilómetros, tienes que subir este desnivel, tienes que hacer estas series, claro, tú no te puedes ir en una grupeta, ni puedes, porque la grupeta va al ritmo que va la grupeta, y tú tienes que hacer el tuyo, es tu entrenamiento. Con lo cual, es duro. El duro, no solamente por el sacrificio que tiene, decir, bueno, pues tengo que salir, porque es que tengo que entrenar, porque es que dentro de X tiempo tengo una prueba, y si no entreno, no lo hago. Con lo cual, eso también te obliga, te obliga porque sabes que tienes un objetivo definido, importante. Un objetivo claro, un objetivo alcanzable, un objetivo que sepa el por qué lo quieres hacer. Eso tenerlo muy claro, porque si no dices, bueno, esto me da igual, esto, no, porque si no abandonas. Vas a tener momentos durante la carrera, cientos de momentos que dices, ¿qué hago yo aquí? Y vas a decir, uno, y tú mismo te vas a responder. Si yo tienes las cosas claras, tú mismo vas a responder, y vas a salir potenciado de ello. Luego comentaré un poco esas experiencias, ¿vale? Entonces, tienes que rodar bajo cualquier condición climatológica. Y te decimos, hablo de lluvia, te puede llover, una carrera te puede llover, tengo experiencias, yo creo que la peor ha sido con lluvia. Entonces, tienes que salir, tienes que salir con lluvia, tienes que saber lo que es, no solamente que eres capaz de aguantar ciento y pico kilómetros, o cientos kilómetros, tienes que saber que los puedes aguantar con calor, que los puedes aguantar con lluvia, que los puedes aguantar no teniendo tu cuerpo al cien por cien. O sea, son, tratar de demorar al máximo lo que te puede ocurrir en una... Y las condiciones de carrera. Exactamente. Entonces, eso es crucial. Y luego, todo este tipo de control mental, esto, se puede decir que... Que relación un 60-40. Es decir, que la mente juega un 60% en una carrera. Sí, sí. Un 60%. Eso es, al menos, Sergio, igual tú tienes otra opinión al respecto. En mi caso, yo te puedo decir que juega un 60%. O sea, yo he visto gente, vamos, cientos de personas que son mejores preparadas que yo, pero que por cabeza han abandonado. Exactamente. Sí, sí, eso pasa mucho. Ya no solo en pruebas de este tipo, que evidentemente el factor psicológico es mucho más alto, pero en el día a día. O sea, es decir, la bici es sufrimiento y disfrute a igualdad. O sea, es decir, que a mí me diga que no sufres en la bici, no me lo creo. Es sufrimiento. O sea, al final, si quieres andar, tienes que soportar el dolor. Y hay gente, y eso es mental, hay gente que, como dice Barry, que entrena mucho mejor, tiene mejores cualidades físicas, y luego, sin embargo, les ganas, o gente que entrena menos que tú y te ganan en las carreras. Al final, y es así, ¿eh? Gente que tú sabes que anda más que tú, pero luego llega en una carrera y, pues eso, pasa el kilómetro 80, las cuatro horas y se vienen abajo, ¿vale? Y tú llegas y vienes desde atrás y los adelantas. Entonces, es importante, es importante la parte mental y sobre todo la parte física, ¿no? Y la parte de conocerse a uno mismo. Porque al final, eso es, o sea, yo creo que los límites se los marca a uno mismo en tanto en cuanto se conoce a uno mismo. Quiero decir, sin redundar, si tú sabes que das todo al 100% durante 100 kilómetros y en 100 kilómetros no te gana absolutamente nadie y tienes una etapa de 190 kilómetros, ya sabes lo que tienes que hacer. Dosificar, hacer un estudio, hacer un planteamiento dentro de la propia carrera, porque si no, los primeros 100 kilómetros vas a ser Dios, pero luego a lo mejor ni llegas a terminarla. Y esos límites de uno mismo, yo creo que al final te los condiciona el hecho de entrenar todos los días, el hecho de, bueno, con todas las aplicaciones que hablamos en el primer episodio del pelotón que hay para conocer tus propios límites, para conocer tu cuerpo, tus pulsaciones, tu rendimiento, creo que conocerse a uno mismo es fundamental. Vamos, mi opinión personal, que no tengo ni puta idea, pero mi opinión es fundamental. Dos cosas con esto. Conocimiento, como bien dices, tienes que conocerte bien, muy bien, y tus límites, y tienes que conocerte bien a ti mismo, y para eso hace falta, como ha dicho antes Barry, tener una prueba de esfuerzo. Eso es fundamental. Tú te puedes conocer por sensaciones, pero teniendo una prueba de esfuerzo, sabes en qué momento tienes tú el umbral anaeróbico, que es el que te marca, el que sabes que si lo pasas, de ahí tienes un límite, ¿vale? Esto, a ver, esto para la gente que nos esté viendo, que no sepa de qué va, voy a intentar explicarlo de la manera más fácil posible. O sea, que si nos está viendo aquí gente que controla el entrenamiento y tal, no me lo tengáis en cuenta. Pero digamos que a la hora de conocerte y saber dónde están tus limitaciones, es como si tu cuerpo, por así decirlo, fuera un vaso de agua, ¿vale? En el cual, por la parte de abajo, tienes una abertura. Entonces, lo que hace que, bueno, que entres una pájara o que te... Es el ácido láctico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú mientras estás haciendo ejercicio, tu cuerpo va generando ácido láctico. Ese ácido láctico es como... Va entrando en el vaso, ¿vale? Lo que pasa es que tienes la abertura o el grifo abajo, entonces tal y como va entrando, vas desechando, vas limpiando. ¿Qué pasa? Cuando superas tu umbral anaeróbico, ¿vale? Es ese momento en el cual echas más ácido láctico del que puedes vaciar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa al vaso? Pues que poco a poco se va llenando, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando rebosa? Pues que petas, ¿vale? O sea, petas. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy... O sea, es muy importante conocerte, conocerte de qué tamaño tienes el vaso, ¿sabes? O sea, cuánto aguantas por encima de umbral. Es decir, yo sé, yo me conozco y yo sé que por encima de umbral aguanto dos horas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que voy a una carrera y digo, bueno, pues una carrera de 60 kilómetros de dos horas, pues voy a muerte. Y si no llego, pues voy a petar a cinco kilómetros de meta. Pero cuando tienes una carrera de cinco, seis, siete horas, sabes que por encima de umbral solo aguantas dos. Entonces, ¿sabes? Ese es lo que tienes que conocerte físicamente para saber dónde apretar, dónde no y para hacer, digamos, la estrategia de carrera que ahora luego hablaremos un poco sobre ella, ¿no? Pero el conocimiento es fundamental. Eso todo lo incluimos, digamos, en la precarrera. O sea, en la prueba de esfuerzo. Claro, porque toda la precarrera es pruebas, ensayos de prueba-error que has ido haciendo. O sea, es decir, antes de prepararte tu prueba del año, has tenido que correr varias carreras antes, que se llaman pruebas preparatorias, ¿vale? Y aquí es donde tú te vas probando y aquí yo, en mi caso, sé que aguanto dos horas. A lo mejor Barry aguanta dos horas y media, a lo mejor tú aguantas media hora y eso, ¿cómo se ve? Pues probando, probando y sabiendo cuando petas. Y sobre todo, y sobre todo no compararte con los demás porque como tú dices, la he dicho muy bien, Sergio, cada persona es un mundo y cada persona tiene sus límites y sus umbrales y cada persona es distinta. Eso es un poco clásico, Tú a veces sales con alguien a dar una vuelta y como esa persona vaya un poquito más que tú y vayas a su ritmo, vas a reventar. Pero ¿por qué? Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que tú no lo sabes. Tú no lo sabes, pero te lo acabo de explicar. O sea, ese tío va por debajo de umbral y tú vas por encima. ¿Por qué petas tú y él no? Por eso. Porque tú puede ser que yo tenga mi umbral anaeróbico a 170 pulsaciones y tú lo tengas a 150 porque no estás entrenado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, yo voy a 160 me voy tocando la minga y tú vas llenándote el vasito. ¿Sabes? Y llega un momento que el vasito pues así de hasta aquí, hasta luego. Y viene el amarillo y viene el tío del mazo y pum. El conocerte para eso es vital para poder finalizar no esta carrera, cualquier carrera. Ya no solamente carreras de la distancia que bueno, esas son todavía más exigentes pero cualquier carrera. Dice cualquiera. Y al final esto es vas siguiendo con la pres bueno, pues conocerte para mí no es nada desconocerte a ti mismo saber hasta dónde puedes llegar y bueno, lanzarte mensajes positivos porque los hay o sea, te podéis sorprender hasta dónde puede llegar o dónde podemos llegar. Tú dices yo para mí el tema de la titán de ser que fue la primera carrera así larga que hice para mí yo puedo decir que era un sueño yo lo veía por la carretera y se me caía la baba y digo que gente estos son dioses estos son al final lo preparo yo soy algún dios muy de lejos hasta estudiar eso muy de lejos pero sin embargo pues te preparas pues le pones ilusión le echas ganas te pones en manos de gente yo lo recomiendo preparadores físicos gente que entiendan Sergio entiende un poco más de esto se empolla mucho más estas cosas yo me dejo llevar yo cojo preparador físico y lo sigo pues es como mi ritual yo tengo una hoja Eze lo tengo una que hay aplicaciones específicas donde tú sigues tu entrenamiento donde te van haciendo un seguimiento y ahí es como te vas preparando entonces yo confío en profesionales en este caso yo aquí en este en el apartado digamos de entrenamiento como como bien dice Barry yo recomiendo siempre igual que ha dicho él si tienes tiempo o sea me refiero al revés si no tienes tiempo ¿vale? si eres una persona en la cual trabajas y a horario completo no tienes tiempo lo mejor y mi recomendación 100% es que cojas un entrenador ¿vale? y para ello pues tienes un mogollón de opciones muchísimos preparadores físicos mejores, peores que te incluyen más cosas menos cosas y demás como sabéis además que ADN Ciclista es uno de nuestros patrocinadores podéis entrenar con ellos actualmente Ricard es es uno de bueno es mi entrenador desde hace un año y yo estoy encantado ¿no? y al final yo que soy una persona que tengo poco tiempo me conozco y podría planificarme mi entrenamiento perfectamente pero ¿qué pasa? que tengo poco tiempo entonces el que el que me lleve un entrenador y me diga hoy tienes que hacer esto hoy tienes que hacer esto hoy que no tienes tiempo tienes que hacer rodillo porque no puedes salir hoy no sé qué yo sé que por lo menos el poco tiempo que tengo para entrenar lo estoy aprovechando y lo estoy porque está planificado o sea todo me está sumando ¿qué pasa? que cuando cuando no te sabes planificar hay muchas veces que tú sales a entrenar pero no estás entrenando estás rodando se llaman kilómetros paja y de verdad o sea haces kilómetros que no te están sumando ¿vale? o sea es decir tienes que hacer series tienes que hacer entonces todo eso lleva una planificación que lleva una inversión de tiempo que si tienes tiempo suficiente te la puedes planificar tú hay un montón de de aplicaciones pero pero siempre que te lleve un un entrenador pues yo creo que que es muy muy recomendable y además Sergio de cara te voy a dar una cosa de cara a la cabeza también por el tema mental yo es que el tema mental lo tengo también muy muy interiorizado no sé si estoy bien o estoy mal pero lo tengo interiorizado entonces es el tema del dinero el tema del bolsillo el bolsillo duele yo también he intentado muchas veces decir bueno pues voy a coger y voy a hacer yo mi tabla de entrenamiento sabes que hay muchos libros mucha información puedes hacer lo que quiera la gente no va a ser nunca igual que un profesional pero bueno puedes intentarlo pero dices que si me lo hago yo no hay nadie que parecemos niños pero al final el cuerpo y las personas trabajamos así tiene que haber aquí detrás que nos obligue bueno tú tienes una persona que te está siguiendo encima joder le estás pagando y te está detractivo oye que no has entrenado hoy y como un niño tienes que buscarte una curia no parece que no he podido tal así parece que no es ello y que es pero sí es una obligación o sea te creas una obligación por dos motivos primero la prueba es hasta sí o sí tengas a un entrenador pero es que entre medias estás pagando a una persona estás pagando a una persona que parece que aparte de que parece que te estás tomando el pelo digo a ver si no vas a seguir no sé qué haces pagándome con todo eso y estás tirando el dinero y es una obligación o sea te obligas es un detonante más para obligarte a ese compromiso diario bueno dejando digamos aparte un poco el entrenador si sí o si no si entrenas tú orientando un poco el entrenamiento o lo que necesitas para preparar una prueba de este tipo ¿vale? lo primero que necesitas cuando tú entrenas es conseguir llegar a la prueba en tu mejor pico de forma ¿vale? te tienes que planificar un pico de forma y entonces esa planificación o te la pueden hacer o te la puedes hacer tú ¿vale? para ello hay muchísimas aplicaciones que bueno que te ayudan ¿no? a recopilar datos sobre todo si tienes potenciómetro y demás una vez que entras en el mundo de los vatios pues ya el mundo cambia ¿no? y entras en el mundo de los datos y alucinas os voy a a mostrar un segundo os voy a mostrar aquí está una aplicación ¿vale? que es la que yo uso a ver ahí está ¿vale? si veis por ejemplo esta es la aplicación que yo uso para llevar mi entrenamiento ¿vale? aquí como podéis ver pues esto bueno se ve bastante mal porque lo tengo en el otro monitor pero bueno este está desde febrero que es cuando empecé a usar potenciómetro por así decirlo aquí se ve toda esta parte plana de aquí se ve pues el confinamiento los meses de rodillo que prácticamente mantuve pero no pues a entrenar cinco días a la semana pues no va subiendo y aquí de repente se ve cuando nos empezaron a dejar salir a la calle pues como como vas subiendo ¿vale? este pico de forma que veis aquí estaba planificado para la Titan Desert porque se retrasó el año pasado por el tema COVID iba a ser a finales de abril pues se retrasó a noviembre y entonces tuve que replanificar el entrenamiento para el pico de forma en noviembre que aquí luego ya decidí no ir y pasarlo para este año porque se hacía en en Almería se hacía en Almería y no no dieron la opción de pasarlo si queríamos entonces vamos este año y entonces bueno pues aquí yo llegué en mi mejor pico de forma lo que pasa que como no fui entonces pues dejas de entrenar y ahora estoy volviendo otra vez a intentar volver cuando sea en mayo pues llegar en mi mejor pico de forma ¿vale? entonces este tipo de cosas hay hay aplicaciones que las puedes que las puedes gestionar y semanalmente y tú ves y demás y metes los datos y dices bueno pues esta semana voy a entrenar tanto y automáticamente te dicen bueno pues tu pico de forma o sea esta semana va a subir esto y tú dices bueno mientras suba entre 3 y 5 puntos a la semana pues voy bien ¿vale? entonces eso es fundamental luego tenemos el la parte digamos de el como como entrenarlo todo o como planificar el entrenamiento ¿vale? que se se planifica por por bloques tienes bloques de entrenamiento en el cual llegas un un bloque de resistencia un bloque de velocidad un bloque de fuerza ¿vale? tienes que entrenar toda la parte o sea no solo te sirve con salir salidas largas digo bueno voy a salir un día a la semana 200 kilómetros o sea no tienes que planificarlo porque hay que hay que entrenar todas las partes que que influyen ¿no? la fuerza resistencia y velocidad eso es fundamental ¿vale? entonces por ejemplo ¿qué es lo como habría que planteártelo? pues lo primero que que hay que hacer como ha comentado Barry antes es emular emular la situación de carrera ¿vale? entonces si vas a ir a una prueba por etapas y te lo puedes permitir pues obviamente tienes que planificar bloques de entrenamiento de a lo mejor tres días seguidos viernes, sábado y domingo o si tienes si coges algún puente algún puente pues cuatro días seguidos para que tu cuerpo se acostumbre a la fatiga ¿vale? como hemos dicho si te estás planificando una prueba de un día de 200 kilómetros una ultramaratón no tiene nada que ver ¿vale? ahí lo que tienes que hacer pues son distancias parecidas cada seis semanas antes diez semanas antes pero en este caso lo que tienes que acostumbrar a tu cuerpo es a varios días seguidos de fatiga y recuperación tienes que acostumbrarte a recuperar porque eso es fundamental o sea decir la recuperación como hemos comentado antes en este tipo de pruebas es el 90% si no recuperas ¿vale? por eso decíamos lo de que no es bueno llegar llegar muy tarde no es bueno ir tocándote la minga porque llegas tarde y entonces no tienes tiempo no comes bien ¿vale? entonces es importante y y bueno básicamente lo que hemos dicho emular viernes, sábado y domingo y por ejemplo cuando queden cinco o seis semanas para el evento pues empezar a hacer entrenamientos entre un 75% y el 80% de la distancia de la prueba ¿vale? de tal manera que cuando cada vez que se vaya acercando la prueba pues estás en estás ya tu cuerpo acostumbrado no al 100% porque tampoco hace falta que emules 100% los kilómetros de la carrera pero sí entre un 70% y un 80% de las distancias y bueno pues lo que hemos hablado tres o cuatro días y yo creo que eso es básicamente un poco así a grandes rasgos el entrenamiento que hay que seguir bueno duro bueno duro es duro este pre puedo decir que es duro porque una vez que estás en carrera digamos que hay muchos componentes muchos condicionantes que te lo que no los amigos que te encuentras el pesaje que estás viendo que te lo suaviza y que te ayuda un poco a llevarlo pero esto esto es duro porque muchas veces como he comentado antes muchas veces tienes que abordar esto solo dentro de estos entrenamientos también una parte importante es entrenar o hacer la estrategia de alimentación en carrera es decir tienes que entrenar claro saber lo que vas a comer lo que vas porque eso es una parte muy importante la cual ahora hablaremos dos puntos más para adelante pero la alimentación es fundamental entonces si tienes que probar algo nunca jamás 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 de los jamases pruebes nada en una carrera me refiero todo lo que te metas geles barritas no sé qué aminoácidos todo lo que te metas tienes que haberlo consumido antes para saber que te sienta bien tú no puedes llegar hoy en día y estar acostumbrado es una marca de geles y de repente llegar a la carrera que siempre te regalan geles y coges un gel ese para adentro porque es que a lo mejor te da cagadera macho claro entonces es fundamental el haber preparado y probado tu estrategia de alimentación en carrera mira cada 40 minutos voy a comer esto cada no sé cuánto me meto un gel ese tipo de cosas eso también hay que entrenar o sea que no no se puede parar en el pueblo a coger unas palmitas de chocolate ni cosas de esas no está recomendado no es que no esté recomendado es que si normalmente lo haces hazlo ah bueno entonces yo puedo claro igual si te quieres meter un bocadillo de chorizo pues te lo metes un bocadillo de chorizo si tú estás acostumbrado a metértelo hazlo pero si no comes palmeras no las comas no las comas yo la parte que por lo menos me quedo tranquilo es lo de acostumbrarse a la fatiga yo estoy siempre fatigado imagino que ya está esa parte esa parte ya la tengo hecha o no tienes que hacerte una prueba de esfuerzo no la vamos a hacer tú y yo César vamos a reventar para hacerse la prueba de esfuerzo hay que forzarse sí 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 que no grabamos a reventar la máquina César y yo eso tendríamos que grabarlo para uno del pelotón bueno de hecho de hecho cuando tú te haces una prueba de esfuerzo te la preparas como si fuese una carrera o sea descansas sí sí vamos yo como si fuese una carrera descanso dos días antes ese día desayuno dos horas antes no sé el día anterior ceno hidratos y claro es que tienes que darlo todo y claro sí sí fundamental pero es que si no el valor el valor real el valor real de una prueba de esfuerzo que es saber el punto donde petas pues si te tocan la minga será no te sirve de nada en la prueba de esfuerzo tienes que petar para saber cuál es el punto tienes que petar tú vas subiendo antes de petarte para para que no haya problema bueno claro a ver o sea me refiero pero en el momento en cual la prueba de esfuerzo te vas subiendo por escalón hay muchas pruebas de esfuerzo pero la de ciclismo la más normal es subir en escalones de vatios te vas subiendo y vas aguantando un minuto o 30 segundos a tantos vatios y cuando te vas midiendo por gases o por por la sangre ¿vale? te vas midiendo si estás generando más ácido láctico del que del que puedes entonces tú vas subiendo vas subiendo y llega un momento en el cual cuando ya no puedes aguantar 30 segundos a unos vatios pues ya dice bueno pues tu tu umblada anérbico está a no sé cuánto a 400 vatios y a 170 pulsaciones ¿vale? a partir de aquí ya directamente baja tu rendimiento por más que o sea no puedes mantenerlo o sea en el siguiente escalón ya no aguantas ¿vale? ya no puedes mantener una cadencia que al final es lo que tienes tú dices bueno pues 60 pedalas por minuto y va subiendo y llega un momento en que sube tanto la potencia que tú no puedes mantener ya los 60 porque estás petado entonces ahí es tu entonces ahí te miden y te miden tu límite yo tengo una duda con eso si es mejor o o da igual tener en parado en reposo menos pulsaciones es decir ¿tiene que ver tener 60 pulsaciones en parado o 55 y que tengas más resistencia o da igual que tengas 55 que 80 que tu máximo digamos no tiene nada que ver con el mínimo de tu máximo de rendimiento me refiero no tiene nada que ver con el mínimo de pulsaciones es que las pulsaciones por minuto en reposo a ver normalmente todos los deportistas de élite pues tienen unas pulsaciones muy bajas porque digamos el corazón está entrenado y tal entonces normalmente siempre sueles tener bajos pero alguien que tenga bradicardia que es que es la bueno tener muy pocas pulsaciones ¿vale? no significa que seas un un gran deportista ¿vale? o sea es decir yo tengo de toda la vida pero porque sea así yo tengo muy poquitas pulsaciones en reposo puede tener hay veces que tengo 38 40 42 y no soy ningún ciclista no soy Indurain ¿vale? lo que te mide lo que te mide el el motor los centímetros cúbicos de lo que puede llegar a ser es el valor del VO2 máximo ¿vale? que es la cantidad de oxígeno que puede transportar tu globo en los rojos ¿vale? eso es y eso no se entrena o sea eso se entrena pero el es es muy muy difícil subirlo y se sube muy poquito ¿vale? eso es solo centímetros cúbicos de tu motor macho que por ejemplo a Indurain es lo que pasó claro o sea a Indurain es lo que pasó había un tío que medía o sea que tenía la antítesis del ciclista ¿vale? un tío alto no sé qué súper pesado de peso no sé qué pero dio un valor ¿vale? de 80 y pico en TV2 max ¿vale? para que veáis para que sepáis los valores más o menos la gente normal pues suele estar entre 40 y 50 ¿vale? los pro la gente pro y tal pues da unos valores de 70 y pues Indurain dio 83 y dijeron hostia este pavo le dijeron cuidado que aquí si pulimos este tío y mira ¿sabes? al final mira el ciclista que fue ¿no? por eso pero no no quiere decir que las pulsaciones bajas sean un índice de que de que seas una máquina perfecto más cosas correcto bueno pues ya visto hasta aquí ya hemos dado un repaso a lo que es la preparación mental preparación física y bueno pues ya sabéis que el pulsómetro va a ser un compañero va a ser nunca vas a estar solo vas a estar con tu pulsómetro que te va a decir mucho va a tener muchas conversaciones contigo continuas no te vas a aburrir y dicho esto pues tenga y tener muy muy claro esto puede ser bueno para cerrar el programa pero yo prefiero comentarlo ahora que es que tenga muy claro para esta preparación mental y que tengas el resultado que tengan en esa carrera ya ha sido un éxito porque vas a tener lecciones aprendidas vas a aprender muchas cosas que podrás reutilizarlas en siguientes carreras nunca habrá sido una pérdida de tiempo todo eso durante una carrera te ayuda por eso lo saco en la pre para ir preparado para ese tipo de cosas ¿vale? y ahora yo pensaba contar dos cosas una sí voy a contar un poco pues algunos consejos para el día pues las jornadas previas a la carrera no voy a contar lo que llevar en la bicicleta porque se nos pague mucho el tiempo eso lo vamos a dejar para otro programa si os parece pero sí cómo preparar esos días previos son consejos consejos míos consejos que yo hago para otros para otras personas para otros para mí es importante analizar y estudiar el terreno en el que te vas a mover el tema de las dunas entrenar en arenas si te vas a encontrar barros si te vas a encontrar ríos si te vas a encontrar mucho de nivel mucha bajada técnica saber dónde te vas a mover para poder entrenar y para poder interiorizar este terreno consulta la climatología parece una tontería pero entérate si tienes que ir a un chubasquero si tienes que ir de largo de corto frío calor es importante suplementaciones hablo de todo legal legal no hablo de cosas externas agentes externos no permitidos suplementos pues tiene que ver cómo planta tu cuerpo en hierro el hierro es importante saber yo por ejemplo me di cuenta en la cantidad de ser que estaba no sé por qué motivo bajísimo en hierro y tuve que potenciarlo eso nos hace decir bueno una semana antes ya está tenías que conocerlo unos meses antes porque el hierro tarda en asimilarse ¿vale? entonces eso un aumento también hay hay zonas a zonas pues que no estás acostumbrado yo por ejemplo cuando he estado este año en la clipe pique he tomado una para el sistema inmunitario para fortalecerlo también tienes pastillas para y aditivos para fortalecer el sistema inmunitario entonces bueno preparar esa suplementación previa recargar de hidratos mínimo una semana antes empezar ya a incluir hidratos en las comidas ¿vale? para ir ahí cargando ese depósito de cabo hidratos y lo siguiente yo diría que es que llevar que llevar durante las pruebas de maratón pero se te ha olvidado un tema muy importante que es la o repetir o recalcar la hidratación o sea es decir no puedes no puedes bajo ningún concepto y esto lo digo por pero sí no no pero ojo pero yo os voy a contar porque no puedes llegar a la carrera o sea la hidratación en carrera es muy importante pero si llegas deshidratado a la carrera ¿vale? estás jodido que es lo que me pasaba a mí yo normalmente bebo muy poca agua y claro yo decía en carreras sufría mucho de calambres ¿no? y yo decía joder pues no entiendo decía mi entrenador pero yo no entiendo por qué por qué me dan calambres si estoy estoy bebiendo y bebo un montón y no sé qué no sé cuánto y claro decía es que ya llegas deshidratado a la carrera ¿vale? entonces claro es fundamental el llegar hidratado luego hidratarse pero llegar hidratado eso es 100% una pregunta que nos tira por aquí Óscar ahora que lo has de los aditivos ¿en estas carreras hay controles de aditivos o o puedes ir hasta las trancas? en carreras máster hay controles hay controles a ver en las a ver hay que separar ¿vale? pruebas como la Titan la no sé qué son pruebas que en muchos casos en algunas carreras son UCI ¿vale? y entonces sí que hay controles en la Titan Desert hay controles en la Mongolia entiendo que también la Cape Peak también y si nos vamos a nivel local o regional las marchas cicloturistas tienes o carreras o marchas cicloturistas ¿vale? en las marchas cicloturistas obviamente no y en las carreras máster hay no suele haber pero en algunas y se está dando cada vez más que que hay hay controles pero es raro es raro igual hay yo que sé un 3% de las carreras 4 o sea no es algo no es algo habitual en las carreras normales las regionales el Open de Madrid el Open de Cataluña ahí no suele haber un buen apunte la hidratación porque como dice Sergio es importante no solo durante sino en la fase previa también tiene que ir igual que esos carbohidratos tienen que ir cargados esos depósitos yo es que es que de verdad yo es que he sufrido con el tema de los calambres es que no lo imagináis ayer me acuerdo proponer algún algún ejemplo o alguna alguna experiencia en la en la Talajara que es una carrera de 125 kilómetros que se hace en Talavera Talavera de la Reina y tal y es una carrera que para mí es muy muy especial porque pasa por mi pueblo mi pueblo es el pueblo que está en el kilómetro 40 bueno 40 y pico entonces ¿qué pasa? que aquí hablando un poco también de de el tema de de la planificación o la estrategia de carrera pues hubo una una de las carreras yo me preparaba un montón y la verdad que era cuando cuando iba bastante bien y estás hablando de una carrera que van 4.000 personas no es una carrerita de una carrera que van 4.000 corredores ¿vale? bueno pues hubo un año que dije que dije yo quiero pasar por mi pueblo ahí alante del todo que voy a estar aquí toda mi tía mi abuela no sé qué todo el mundo y cogí y me metí en el grupo de cabeza éramos 8 yo iba yo éramos 8 en cabeza y yo iba el octavo haciendo la goma pero yo ahí o sea yo iba el límite que os he contado ¿vale? ese lo dejaba años luz o sea me refiero si mi límite era o sea un brand new lo tenía en 70 pulsaciones por 170 yo iba a 186 así durante hora y media efectivamente llegué al pueblo y pasé en el grupo de cabeza ¿no? guay tal no sé qué me acuerdo perfectamente eso kilómetro 40 125 kilómetros y fue pasar el pueblo empezar a subir una cuesta se llama la cuesta el burro y de repente el primer calambre que yo dije hostias que me quedan 80 kilómetros por delante ¿sabes? y empecé ya bueno eso ya fue el horror o sea me refiero ¿tú sabes lo que son 80 kilómetros de destrucción muscular 100%? o sea porque es que me daban calambres se me montaban los cuádrices si me subía para bajar llegó un momento que para bajar las cuestas que me subía del sillín se me subían los gemelos solo sin pedalear ¿sabes? bueno bueno o sea yo dándome puñetazos en las piernas ahí la gente que me adelantaba me decía pues te pago ¿sabes? era lo loco te lo juro y la gente me miraba y decía pero este tío pero ahí entra un poco el tema de lo que hemos hablado antes de la estrategia de carrera el salir muy fuerte ¿vale? pese a todo lo que me pasó yo pasé en el kilómetro 40 al octavo y terminé el 18 ¿vale? o sea me refiero solo perdí 10 posiciones o sea fui tan rápido al principio y luego iba iba jodido ¿eh? pero que luego ¿sabes? esa estrategia es decir bueno aprieto mucho y luego si peto pues a lo mejor he cogido tanta distancia que la gente tarda en adelantarme ¿vale? imagino que en la talajara si te metes al principio a rebufo con el tramo ese que es llano ¿no? claro bueno tú lo conoces nosotros la hemos hecho la vía verde bueno pues la vía verde rodando a 50 por hora y aún así haciendo haciendo o sea aún estando a rueda haciendo la goma porque es que no podía tú imagínate es brutal y y al final es eso y llegas pero fíjate fui tan rápido al principio que luego pese a estar con calambres y horrible y tal y yo yo la verdad que no o sea no soy de los que la gente de calambres y tal yo aguanto ahí carros y carretas y yo no me bajé de la bici ni nada y aguanté como Dios ahí pegándome hostias pero pero llegué y perdí solo 10 puestos ¿sabes? que al final luego dice bueno pues no te salió tan mal pero bueno el tema de los calambres y la hidratación es heavy metal lo único es que ese tipo de actuaciones para un tío una carrera como la Talajara que bueno hay gente por el kilometraje que tiene si eso lo tratamos a una por etapas eso quizá te pasa fácil no no olvídate o sea olvídate o sea esto es un consejo de lo que no hay que hacer ¿vale? o sea no hay que hacer esto no se tiene que hacer chavales o sea no lo hagáis en casa no 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 de verdad porque es que no o sea joder una locura y entrando ya en lo que ya que nos hemos metido en la Talajara entrando ya en lo que es directamente en la carrera pues señores llegamos al día de la carrera estamos a la noche anterior yo por lo menos atacado de los nervios siempre de hecho yo suelo tomar igual igual yo suelo tomar dormidina porque si no no me puedo dormir y si no duermo no descanso y si no descanso no rindo con lo cual igual te digo la dormidina no se os ocurra tomar dormidina así de dormidina voy a probarlo no probar la dormidina unos meses antes para ver que efecto hace y necesito la media pastilla o un corte de pastilla hay que probarla pero yo tengo que tomarla a ver si no duermo y dormidina para dormir y luego cafeína para empezar al día siguiente porque me siento todavía dormido y tengo que contrarrestar pero eso es entonces es como si no te tomaras nada porque sabes cero entre cero con eso voy jugando entre la dormidina y la cafeína me tomo una dormidina y me tomo un Rebul y te quedas de ahí y pues estás dormido corriendo la cafeína cuando empiezo ya al día siguiente entonces bueno es que solo con eso solo tú te conoces y tú vas a eso además es que estas pruebas dicen que el tiempo lo pone todo en su sitio bueno yo te diría que no que lo que pone todo en su sitio son los kilómetros y puedes ver que al principio en mi caso es que lo veo que me pasa todo por allí y yo voy a mi bola o pasa ya te cogeré pasa pasa y luego vas recogiendo es así cadáveres porque vas cogiendo cadáveres es cierto que no te vas a poner el primero vale pero muchos que te han pasado como una bala hay muchos sergios de estos por ahí soltos que te han pasado cogeando las piernas tíos pegándose ahí luego los pasas luego los pasas y los ves y con ahí hay alma de cantar los y yo estaba viendo es que aquí aquí ves los dos tipos de ciclista que hay yo como me preguntaba hace poco Alex oye pero tú como afrontas la carrera cuál es tu estrategia yo me pongo un dorsal me entra la dorsalitis y salgo al 100% hasta que peto pero así y si peto a 10 de meta pues guay si peto a 20 pues peor si peto a 30 peor pero pero en realidad no hay que hacerlo así pasa que yo macho vamos a esta carrera que no sé qué no sé cuánto pero vamos de tranquis sí como que a una carrera de tranquis vas a una carrera vas a correr yo es que tengo un espíritu competitivo muy tal entonces yo a mí me cuesta mucho cuando hemos hablado antes de temas del entrenador y todo esto cuando estás haces prueba lo que decíamos de conocerte haces prueba ensayo prueba error y tal y yo he probado mil estrategias de carrera de salir fuerte de salir flojo no sé qué y yo es que no puedo o sea el tema de como dice Barri yo salgo a mi bola yo salgo tranquilo yo no puedo tío o sea yo salgo tranquilo y veo uno delante y empiezo como el caza F16 y no puedo macho o sea y no puedo es que no puedo es superior a mi fuerza no puedo has ganado alguna carrera Sergio o has estado entre 100 por ejemplo has estado en un top 10 top 15 bueno he estado en 4.018 coño está muy bien hombre no está más está muy bien con la técnica de la dorsalitis pues yo creo que está muy bien ya te he contado lo que pasó en esa carrera más que nada porque Barri parece que que prepara más la estrategia que al final es fundamental sobre todo para una etapa larga o sea el hecho de de no darlo todo al 100% al principio e ir poco a poco también la estrategia entiendo que que está pensada para acabar sobre 200 para acabar en unos en unos para no acabar el primero porque al final es imposible pero si sobre 200 acabas entre los 50 primeros joder pues yo creo que yo creo que está muy bien mira normalmente normalmente en las carreras lo que hacen es poner tiempo para que esto no se haga interminable lo que hacen es que ponen tiempo de corte corte o sea mi estrategia es pasar el tiempo de corte porque si no me quedo buena tú vas a disfrutarlo Barry que pena que no no tengo no me ha dado tiempo a preparar fotos pero es que además con Barry muchas veces nos reímos porque joder es que que puta no tener para enseñarosla de todas las fotos de carrera o sea decir Barry cada vez que juega una foto de una carrera es un tío que 100% sale sonriendo siempre o sea yo salgo que parece que vengo de conocer al negro del whatsapp o sea desencajado en todas las fotos y él sale saludando siempre no sé qué muchas veces nos reímos sale saludando y dices tío un tío que disfruta con la baba colgando pegándote pegándote las dos caras de la moneda pero bueno se disfruta también de distintas maneras lo que tú no sabes es la verdad que hay en todo eso la voy a desvelar realmente sonrío para la foto pero me estoy cagando en su puta madre porque en realidad lleva la misma cara que yo lo que pasa que él disimula de puta madre no sé disimular no es que esté sonriendo es que tiene la boca seca lo típico que está el fotógrafo encima siempre se mueve en un sitio un puestón del 20% se pone arriba para sacar la foto más bonita o en la bajada más difícil y tú encima metiendo sonriendo es que es un poema sonriendo metiendo barriga me tiene que sacar aquí vamos para foto y se acaba rápido porque me voy a morir porque no puedo ir a respirar es parte del juego también y luego bueno pues comentar un poco para mí las claves del éxito en estas carreras pues no están en órdenes os voy a contar un poco de dosificar dosificar no quemes no quemes cartuchos de forma innecesaria te van a hacer falta después bateos que quemes bateos que no recuperas lo cual y cuanto antes recuperes antes estarás como decía seleccionante antes va a estar preparado para el día siguiente con lo cual eso es vital no te duermas pero no quemes gratis innecesariamente trocea el reto esto va con la parte mental o sea si tú dices 700 kilómetros 7 días por delante uno empiezas así va mal va mal empieza tu etapa olvídate que hay 6 etapas más por delante te centras en una etapa señor y en esa etapa tampoco te centres en los 70, 80, 90 100 kilómetros que haya no ponte retos cada vez se pone el que quiera una montaña que vas a lo fondo tus compañeros la primera meta volante o el primer habitualamiento que tengas trocea ese reto porque yo por ejemplo y me funciona puedo garantizar que me funciona yo engaño al cerebro continuamente yo soy un puto mentiroso engaño continuamente y lo que le estoy diciendo es bueno pues si imaginamos que tengo una prueba que son 150 kilómetros empiezo a rodar voy con 150 llega un momento que digo pues llevo ya 155 y digo guau 155 me quedan 95 vaya mierda o sea 95 los hago cualquier fin de semana o sea yo me engaño o sea lo que yo he hecho lo que ya está recorrido no vale o sea ya ha desaparecido y yo mismo pienso ya no queda nada si es que esto esto está en 5 horas está hecho lo que está hecho no existe no existe y sigo y sigo otro reto y otro reto ojo que te van a venir momentos débiles luego pasaré muy rápido por unas fotos para transmitiros eso pero en una fotografía para que veáis un poquitín entonces bueno trocera es ese reto hidratarse hidratarse igual que antes lógicamente pues hay que hidratarse durante la carrera yo tengo puesto en el dispositivo que tengo es un Garmin que cada 15 minutos me suena un pitidito sí sí parece mi abuela o mi madre pero me dice beber yo cojo la botella yo también lo tengo pero tiene que ser así o sea 15 minutos te pita eso bebe porque si no yo tengo alarma de comida y de bebida y de comida a la hora correcto yo de comida tengo a los 40 minutos porque si no haces eso bueno por ejemplo si no si te deshidratas empiezas a los calambres y empiezan los problemas y si no comes empieza la pájara y la pájara es muy cabrona ha pegado en tu corazón muy duro y cuando aparece la pájara ya no hay remedio ya come lo que quieras que si te detiene la pájara lo vas a armar ya coma lo que comes ya no vas a a solucionar recuperar vale recuperar mira justo eso es lo que voy a decir ahora recuperar fase importantísima primordial ya has acabado tu carrera has acabado has entrado en ese tiempo de corte has acabado el primero has acabado en tus 10 primeros lo tienes que recuperar llegues cuando llegues con lo cual cuanto antes ponte a recuperar recurre a fisios recurre a electroestimuladores si los tienes ponte las piernas en alto descansa estira esas piernas para cuanto cuanto antes recuperes y antes elimines ese ácido áctico y antes empiezas a reconstruir esa fibra muscular por eso es bueno después tomar unos recuperadores que hay para recuperar esas fibras porque al final has hecho roturas frutitares o sea tienes las piernas te vas a decir que joder que te has hecho ahí las piernas llegan destrozadas por dentro eso tiene que reconstruirse eso va con ladrillitos el mundo de los suplementos y la recuperación y tal eso da para para hacer otro programa que yo creo que está bien que haremos un programa y hablaremos de de suplementación recuperadores hablaremos de electroestimuladores también de fisios de cómo dar mensajes hay mucho mucho de esa en la carrera y en la poscarre hay mucho y y el tema de disfrutar vamos a ver todo esto que os cuento si no disfrutáis si no se disfrutan para mí al menos para mí no tiene sentido ninguno esa mochila que llevamos esa camelback esa mochila que esperamos XXL de ganas de disfrutar para mí eso es primordial si vas a solamente ojo cada uno libras lo que quieras mirando una rueda delantera nada más siempre el paisaje perdiendo lo que ese entorno tiene alrededor sin hablar con el compañero al lado de mala hostia porque está ha perdido dos posiciones no sé para mí eso no es una carrera pero eso es insisto para mí y luego puedes escuchar a tu cuerpo o sea te va a decir tu cuerpo te va a decir muchas cosas que no quieres oír porque no la quieres oír pero te la va a decir entonces bueno ahí hay momentos de decir esto que me está diciendo lo puedo superar es algo real porque oye puede ser que has llegado a tu límite y que lo que este pues no hay un riesgo te pongas tú en 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 riesgo y te pongas tú en riesgo y te pongas tú en riesgo y te pongas en un problema serio escucha tu cuerpo escucha lo que muchas veces es normal y dices pero qué cojones agua aquí qué hago yo aquí bueno eso no es eso es natural te va a salir y tienes que sobreponerte a eso pero bueno estás en un sitio con unas hipotermias que ves que la gente está al rodador mal tú estás mal pues tienes que escuchar tienes que ser un poquito en eso de sentido común no llevarte a un límite porque cada uno no tenemos que preservar nuestra integridad pero es importante escuchar a tu cuerpo a mí ya me contaréis que os cuenta vuestro cuerpo cuando de lunes a domingo os levantáis a las 6 de la mañana para hacer 150 kilómetros y luego os vais a currar o os vais a lo que cada uno tenga que hacer no nos cuenta nada porque eso no pasa no te levantas a las 6 de la mañana a hacer 150 kilómetros y luego te vas a currar o sea eso un sábado un domingo y date con un canto yo te he visto entrenar en tu casa levantarte a las 7 a las 7 de la mañana a hacer en rodillo no sé cuánto pero haces una hora bueno me da igual me da igual claro al final pero que es lo que hemos hablado es que es parte del entrenamiento eso es lo que tardo yo en desayunar tú tienes que entrenar si no puedes entrenar durante el día porque sales de la oficina a las 7 y ya es de noche y llegas a casa y tienes cena baños no sé qué niños para arriba o para abajo pues no puedes pues la única manera que tienes de solo entrenando sábados y domingos no llegas ya te lo digo entonces puedes llegar pero si quieres hacer un buen papel o lo que sea no puedes no te queda no te queda otra que sacar tiempo de debajo de las piedras y cuánto es el tiempo pues por la mañana antes de que se levante el mundo y ahí entramos en el mundo de los rodillos y yo por qué me compré el rodillo de no sé qué porque a las 6 de la mañana no si el vídeo por ahí a las 6 de la mañana pues uno de los rodillos de transmisión directa pues no hace ruido entonces podía entrenar sin despertar a nadie no sé qué eso o te ponen los focos en la bicicleta y a entrenar nocturno yo soy más yo soy más barrio barrio es más de esos o sea de cogerse los focos y por la noche salir a entrenar tengo una pregunta lo de engañar a tu cerebro para lo de trocear y demás o sea esto funciona imagino con uno mismo porque a mí me ha pasado a veces que iba pues yo sí iba con mi mujer a hacer una rutina de esta y era yo el que la engañaba a ella y bueno ya queda poco y tal y claro toda salida es menuda mierda me dijiste que esto era más corto esta subida no era tan empinada no sé qué o sea eso no funciona y engañarte a ti mismo eso con otro no vale no vale eso eso te iba a decir tú te puedes engañar a ti mismo pero cuando te engañan yo me acuerdo lo tengo grabado lo tengo grabado a fuego aquí no se me olvidará y si algún día me cruzo con la tía esa que lo dudo pero seguro que me acuerdo de ella en una vuelta a Aragón una etapa diluviando diluviando pero lleno de barro o sea que el horror o sea el infierno directamente y de repente estábamos cerca del bueno estábamos acercando y yo no veía ni dónde estaba y de repente veo en una curva una tía de la organización ahí con el paraguas que yo ni veía nada ni sabía si iba bien ni mal y de repente me llega y me dice tres kilómetros a meta tal no sé qué gracias tres kilómetros cuatro cinco y claro ya empiezas a decir me he equivocado estoy jodido estoy perdido claro de tres llevo cinco y aquí sigo sin ver nada y luego resulta que es que quedaban diez ¿sabes? hostia tío eso no se puede hacer de verdad porque es que me paré me paré me di la vuelta dije ¿qué hago? claro yo pensaba que me había me había saltado un desvío porque no se veía con el barro y la lluvia entonces la gente que lo hace la gente lo hace con buena intención pero tío te quiere motivar la gente con eso pero sí eso es muy típico es decir ¿queda mucho para su vida? la pregunta ¿queda mucho para llegar arriba? ¿estás al lado? su puta madre estás al lado más por la mitad te dicen estás al lado y tú dices bueno pues aprieto y luego está y luego está como ha pasado a que no me ha pasado estar subiendo estar subiendo un puerto empezar a subir un puerto y decir me hacía unas unas aburillas unas aburillas entrañables que había por allí verme con la discreta ¿dónde vas hijo? voy a ir ahí arriba porque yo soy de los que se para hablar con la gente también yo hago fotos y me voy a hablar ¿dónde vas hijo? voy a ir ahí arriba al puerto este ¡uh! ¡Madre mía! ¡oh! ¡madre mía! yo tampoco sé eso no seas así no seas así ahí pido ahí lo que pido es que me engañen ¿sabes? un poquitín un poquito de por favor ese jo el vídeo es del no sé qué ciclista era que estaba subiendo el Angliro estaba probando ese edmai y le estaba grabando su madre en una curva y iba ahí y dice ¡uh! pues te queda lo peor gracias mamá es típico eso es típico eso es una madre en condiciones eso es típico y bueno esto es un poco los durante la carrera Sergio no sé si tú tienes algo ahí lo ponen en poscarrera que no es tampoco y no es menos importante en muchas cosas no sé si en carrera tienes tú algo más que comentar si no entramos en la poscarrera y ya en la carrera yo creo que hemos comentado todo y lo de la poscarrera hemos comentado ya aparte porque bueno nada más terminar la etapa nos tenemos que centrar empieza otra etapa distinta y es la de recuperar reconstruir el cuerpo todos esos daños que hemos producido porque se han producido internamente hay que reconstruirlos cuanto antes mejor entonces agua agua nada más llegar agua y minerales para reponer hay que reponer eso cuanto antes tomar el recuperador hay en todo tipo de recuperadores tienen líquidos sólidos tienes geles y bueno pues eso tiene aminoácidos que lo que hacen es reconstruir pero ya hablaremos un poquito más sobre eso pero tienen una sustancia que lo hacen es reconstruir más rápidamente ese tejido que ha destruido por dentro comer comer primordial tienes que recargar si son proteínas en este caso mejor llegas con proteínas y estás ayudándolas a recuperar ese tejido que has perdido una duchita una duchita relajante recurrir a ese fisio a ese a ese estroestimulador estirar las piernas un paseíto intercambiar experiencias con tus amigos comentar revivir esa jornada que has vivido y prepararte para el día siguiente una cosa una cosa muy buena también a la hora de cuando se termina una carrera es aunque no lo creáis pero es ponerse a rodar hay gente que o sea tienes que descargar las piernas sobre todo a ver si vienes la gente que disputa y demás pues vienes y luego ves que se suben al rodillo y hacen 20 minutos de rodillo rodillo suave con mucha carga simplemente para una cadencia alta para oxigenar las piernas y eso viene muy bien se llama recuperación activa si eso o te das un paseíto o haces una recuperación activa como comenta como comenta sin mucha carga si metes carga pues no estás haciendo nada sin carga se depende para mover esas piernas los electrostimuladores también lo hacen tienen programas de recuperación activa entonces cuando llegas a casa ya la duchita ya estás tal te pones ahí las piernas te pones el Compex o las marcas que sea y te das un programa de estos que te descargan un poco el músculo y ya está poco más y luego por último es ya ha acabado ya estamos en la poscarrera ha acabado todo ya y esto ha acabado no no esto no ha acabado señores lo que hay que hacer es revive esa experiencia ha sido tu experiencia ha sido tu dedicación tu tiempo tus ganas tu empeño tu sueño vívela una, dos mil veces la generación necesaria porque ha sido tu reto en mayúsculas hayas tenido éxito o hayas tenido menos éxito pero al final es con panaliza esos errores que has tenido que has hecho bien que has hecho mal como mejorarías para la etapa siguiente que no volverías a hacer y bueno pues eso todo eso es lo que enriquece por eso he querido hacerlo de esta forma o hemos decidido hacerlo de esta forma que es el pre la pre carrera y pos carrera porque todo forma un conjunto y nada nada se puede hacer sin las otras partes y a mí me gustaría poner todavía estamos va a ser muy rápido simplemente es tres fotografías cuatro creo que son a ver si soy capaz de compartir esto sin cargarme nada porque para mí que son para mí son importantes pues a ver ahí me tenéis es igual si soy yo vale superación superación y bueno ahí os preguntaréis os podéis preguntar qué estaba pensando cómo se sintiera este personaje cómo se sentirá este personaje de arriba cómo me sentía en ese momento jodido jodido esto fue la etapa transpir tercera etapa a las dos mil metros de altura yo salía de corto con salida de corto fuera ya sabido cómo es el del tiempo en por aquella zona de los pirineos vale pues ya sabéis cómo es muy cambiante y al llegar arriba pues bueno se empezó a torcer el tema no las previsiones no eran esas realmente no eran esas pero por eso salimos de corto yo si llevo a un chubasquero suelo llevar muchas cositas pues para salir del paso y claro llegas arriba y ves que la cosa se pone fea fea de que estábamos a cero grados y nevando nevando y de corto y lo único que tenía yo era el mayor corto que tengo ese y el chubasquero que se me ve bajo esa chepilla en la mochila vale entonces claro ves a gente que está cayendo cayendo es con hipotermia gente con las mantas térmicas que tienes que que es obligatorio llevar y tienes que llevar y lo viendo pues y aquí que dice lo primero que piensas es ¿qué hago? pero fijaros que aquí no pensé yo que hago aquí de hecho bueno tenía otros condicionantes que me hacían abandonar sinceramente y me hacían abandonar yo no os lo juro que igual que otras veces he dicho ¿qué hago aquí? aquí no lo pensé aquí yo he venido estamos en la tercera etapa estos son siete yo he venido a terminar es cierto que hace que tengo frío pero que tengo frío o sea yo no tengo hipotermia es cierto que hay gente que está cayendo alrededor mío y que la van a atender pero yo no estoy así y bueno el momento que me encuentre así yo me retiraré pero aquí no aquí lo que dice es hablo mucho conmigo por eso el tema de la salud mental yo me hablo mucho a mí mismo y me convencía he venido a acabar estoy bien estoy entero estoy aquí arriba me queda la bajada vengo más o menos preparado pues voy a por ello y bueno ese día llegué al tiempo de corte os puedo decir con diez minutos diez minutos a los diez minutos me cortaban y abandonaba la carrera que había preparado durante un año joder diez minutos y dije no me abandono o sea de aquí no me voy como no sé qué decía una persona de aquí no me voy y me echan bueno pues yo seguí yo seguí y bueno pues ese empeño esa superación me hizo llegar a ese tipo de corte y me hizo terminar la carrera al final porque los siguientes días bueno pues fueron complicados pero llevaderos esto fue brutal vale eso es un poco este día para mí que es un resumen muy bueno de lo que es una superación no en mi caso no en mi ejemplo pues en mi ejemplo porque es el miedo que tengo pero hay muchos en este caso a ver si puede pasar aquí la slide sin cargarme nada vale esto es la titán titán de ser esfuerzo o sea yo en mi vida en mi vida he rodado con estas dunas ahí se me ve yo estoy por ahí se me ve en azul al principio esta foto es brutal brutal y lo que me dice esta foto que la veo es esfuerzo no sabéis lo que es caminar con una tormenta de arena como había ese día se ve un poquito ahí debajo de los camillos y la rueda de la bici que están difuminadas no sabéis lo que es rodar bajo 45 o 50 grados una tormenta de arena con la bici arrastrando la bici y subiendo y subiendo dunas eso es esfuerzo eso es capacidad ya no tanto física eso es mental ahí es muy fácil decir me voy o sea no aguanto más qué cojones hago yo aquí vale vivencias vivencias yo soy muy de esto vale yo soy muy de esto esto lo viví en Mongolia yo recuerdo iba en un pelotón iba con gente iba abrigado por otros compañeros íbamos bien íbamos bajando con lo cual no tenía ninguna necesidad porque iba bajando y llegó un momento que me pasé pasé estaban estos niños mirándonos como si fuéramos dioses estos niños no ven a cilistar por ahí nada más que una vez al año como dioses nos miraban y pasamos todos entre ellos yo y cuando ya va cerca de un kilómetro recorrido bajando vamos a ver vamos a ver vamos a centrarnos un poco voy a ganar no voy a ganar voy a quedar entre los 10 primeros no porque no me he parado me di la vuelta señores subí subí esa cuesta tampoco era demasiado de nivel de bajada pero tampoco era bueno subí esa cuesta el kilómetro estuve con los niños me dieron un cuadernito y le estuve pintando cosas en el cuaderno a esos niños se les caía la baba pero es que a mí se me caía más a mí se me caía no solamente la baba sino las lágrimas os puedo decir que las lágrimas de eso bueno yo soy de los que paro de los que disfruto porque realmente no voy a ganar voy a disfrutar lógicamente soy competitivo o sea no creáis que no o sea yo si veo a una persona como decía Sergio en la distancia también os digo la verdad que trato de cogerlo y voy a por él y me reto y me pongo contento si le paso y voy a por el siguiente pero es otra forma de vivirlo pero si me tengo que parar me paro y hago esas fotos y comparto estas vivencias y lo último es esto la amistad la amistad esto es otra etapa de Transpire donde bueno conocí allí a otra persona bueno es del equipo Tresis son gente no me gusta llamarle no hay gente con discapacidad realmente pero bueno en este caso era un grupo de personas encantadores que fui con ellos todo el camino y bueno esto es un resumen o sea ahí los dos los dos nos pusimos a llorar porque era tremendo o sea ahí es cuando ya prácticamente dimos por final finalizada la etapa trástica que el resto que nos quedaba era prácticamente bajada en un poco kilómetros y bueno era emoción o sea que sale la emoción a raudales cuando pasa esto y esto un poco es el resumen de una carrera para mí para mí y esto es todo lo que yo tengo que contaros de estas fotos el resto estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas con estas cosas ya sí igual nos convence con esto igual sí con el ojo ese ya no contarás pero pero joder esto es la parte que te ha molido la parte que me hará claro y eso es empezar a recoger los frutos que has sembrado durante todo el año a la hora de entrenar a la hora de madrugar a la hora de sacrificar y que y que hay toda esa gente en carreras tan importantes como la Titan y demás que han hecho lo mismo que tú y al final pues sin conoceros de nada hacéis un grupo o un amigo o una amistad o un una piña de gente que ha sufrido tanto como uno mismo para llegar simplemente para llegar no para ser el número uno sino para para llegar y para tener esa experiencia que que eso da una satisfacción personal me imagino brutal o sea brutal y sabe lo que ocurre como el tiempo los kilómetros lo ponen todo en su sitio y al final ¿qué haces? al final ruedas siempre con los mismos porque ya coges tu grupo coges tu nivel entonces vas siempre con los mismos puede ser que un día salgas un día poco o antes pero sabes que a mitad de carrera te vas a encontrar a los mismos lo cual eso te genera un lazo que no es importante eso claro muy bien pues yo creo que finalizamos el tema y pasamos a a la parte guapa que está jugando mucha gente que es la parte jugosa que es la de el sorteo del casco y preparar el próximo sorteo que aquí ya sabéis que siempre hay sorteo y bueno para el tema del casco pues como sabéis uno de nuestros patrocinadores que es Addit Bikes que bueno una de las de las cosas que había que hacer pues era entrar seguir a la cuenta de Addit Bikes y entrar en la web pues ya habéis visto que es una tienda muy especializada gente que corre para los que seáis de la zona del Maresme de Masnow de Premia y demás que muchos ya los conocemos pero bueno es una tienda de barrio es una tienda que está regentada por un friki de la bici incluso más que yo y y tienen un mecánico que es la cosa más entrañable del mundo y además es un crack y bueno y lo bueno que tienen esta tienda frente a otras que hemos y mira que con Barry pues conocemos tiendas súper grandes en Madrid y demás pero bueno que tiene pues eso es un poco el trato personal que tienen las tiendas en las tiendas de barrio y cercano y hay una de las partes que buenas que tiene y que y que les hace dar un servicio extra a los a los clientes y que a mí por ejemplo me viene de perlas es que tienen un servicio el servicio de mecánica tiene servicio de recogida y entrega de la bici que eso no lo tiene casi nadie vale para gente que trabajamos todo el día y trabajas fuera esto es fundamental es decir yo cuando llegas a casa a las 7 de la tarde cogerte la bici metértela en el coche llevarla al taller que está a punto de cerrar no sé qué es súper complicado o sea el hecho de que te puedan venir a recoger la bici en llevársela arreglártela y traértela o sea vamos para mí no tiene precio tiene un precio vale que en este caso son 5 euros pero la parte buena y positiva es que como es uno de nuestros sponsors pues la gente que solicite este servicio y que diga que viene de nuestra parte pues se lo dan gratis así que mira es otra de las cosas que la gente de Aditbikes pues nos nos permite que nos apoya ¿no? ¿me recogen la bici en Madrid? eso ya es más complicado es más complicado ya lo he dicho para gente de aquí al lado aunque sea por los 5 euros joder nada nada bueno pues para el tema del sorteo vamos a utilizar aquí le voy a dejar a Alex porque es el experto en redes sociales nuestro redes social manager y y bueno hay una aplicación que la verdad que es súper yo no la conocía es súper chula porque le metes ahí los datos de la cuenta te pone la gente que ha cumplido los requisitos y demás y hace un sorteo y además pues elegir uno dos o tres ganadores en caso de que uno no no se puede no te conteste o lo que sea entonces Alex te dejo la batuta vale pues nada voy a empezar a preparar la aplicación voy a compartir también pantalla darme un segundito que la tengo por aquí escondida a ver aquí la tenemos bueno pues nada lo primero que vamos a hacer es dentro de las opciones esta es la la propia aplicación no tiene ni trampán ni cartón esto es una cosa externa totalmente a nosotros entonces lo que vamos a hacer es darle las opciones que que nosotros hemos pedido dentro de los requisitos es decir bueno lógicamente tiene que haber un ganador y vamos a colocar por ejemplo dos suplentes dos suplentes por si el ganador nos pondremos en contacto con él si en 48 horas por lo que sea no no hemos recibido ese feedback por parte del ganador pues pasaremos al al primer suplente y si no al segundo suplente pero vamos seguramente alguno de ellos nos 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 contestará y estará encantado de recibir este casco por parte de Adikbikes también vamos a poner el mínimo de menciones que en este caso va a ser una que esto es simplemente que que efectivamente has compartido el el lo que es el post la publicación con otra persona y bueno pues poco más le vamos a dar a a confirmar la propia aplicación nos va a decir cuánta gente ha cumplido este requisito y directamente pues nos nos va a dar el ganador así que vamos a por ello aquí empieza la cuenta atrás todo muy bonito muy tenso 1-0 y el ganador es Esmeralda VR es decir Tetris guión bajo T3 tenemos felicidades Esmeralda nos pondremos en contacto contigo pues durante durante la noche de hoy para decirte que has ganado este fabuloso casco que nos ha patrocinado Addit Bikes y en caso de que Esmeralda VR no nos haga caso pase de nosotros pues aquí tenemos a los dos suplentes señor Sánchez oficial y Yadrober Dios mío con los nombres a veces son normales joder son complicados a veces hay que tomarse una cerveza para decirlos en condiciones vale Alex saca un pantallazo vale para para que se quede y lo ponemos lo publicamos en las redes y cuando contactemos con la ganadora pues se lo mandamos pues ahí ahí lo tenemos vamos a quitar esto vamos a dejar de compartir pantalla enhorabuena a los premiados chicos la verdad que es un casco espectacular y bueno que me di no que iba yo iba a seguir con el siguiente yo es que estoy ya en un fallo dale dale arráncate la moto que ahí llevas un programa muy entretenido arranca la moto Manuel nada simplemente siguiente programa de El Pelotón todavía no sabemos de qué vamos a hablar hablaremos de algo chulo seguro y lo tendremos dentro de un mes es decir pues si es cuatro pues jueves que toque dentro el primer el primer así es como funcionamos en Tornado Family no lo he mirado calcularle un mes a este jueves y ahí estaremos en teoría es el 1 de abril pero es semana santa venga pues va a ser que no igual el siguiente el 8 el 8 es el 8 va a ser el 8 bueno pues el 8 vamos a sortear como os dijimos en el anterior programa vamos a sortear de la mano de nuestro segundo patrocinador ADN ciclista vamos a sortear un libro que uno de los de los ejemplares que ha publicado ricard vale donde se habla de las cosas que no hay que hacer es decir yo obviamente ha sido lo primero que he hecho comprármelo porque como os he explicado todas y cada una de las cosas que no hay que hacer las cumplo a rajatabla pero es bueno porque aparte de ver las cosas que no hay que hacer te enseñan muchos términos y demás del mundo del ciclismo que a un nivel muy entendible y muy muy fácil muy fácil de entender sobre todo pues para la gente entonces bueno vamos a sortear el ejemplar y también vamos a sortear un esto mola vale un mayot de todavía no sé qué carrera vale de las que carreras que tenemos que tenemos un montón de mayot sin usar estos que nunca que no te lo pones y demás y que son súper chulos y los tengo ahí que yo los los colecciono pues he decidido desprenderme de de esa colección porque bueno para la gente que nos ve pues me apetece y están ahí los tengo y como no son cosas que no me lo que no me lo voy a poner y ya me ocupan muchísimo espacio pues creo que que es bueno también oye pues sortearlo y que están muy chulos y luego una de mis mayores posesiones una de mis mayores posesiones y que para cualquier aficionado al ciclismo le va le va a molar mucho y es una bolsa de corredor no es una bolsa de corredor vale del equipo trek segafredo firmado por todos los integrantes del equipo vale la tengo ahí también y oye me apetece pues regalarlo a nuestros seguidores la gente que nos sigue y que tal pues oye y creo que la verdad que cualquier aficionado al ciclismo aunque no no seas de o sea aunque no te guste el equipo trek segafredo pero es lo mismo si eres del madrid y de repente te regalan un balón del valencia firmado con todos los jugadores pues te haces cualquier aficionado del fútbol pero bueno pues lo vamos a hacer de la misma manera vale pondremos el post y diremos los requisitos que hay que que hay que cumplir vale para para participar Carlos nos dice que yo quiero un casco de estos Carlos este casco son 200 porra 200 pavaques uno detrás de uno si que tienes la posibilidad de entrar en el siguiente en el siguiente sorteo que ha explicado especialmente bien Sergio exactamente y bueno chicos pues por mi parte damos por finalizado una hora 34 estamos abonados y queramos que no y esto una cosa os digo que vosotros no lo sabéis pero barrillo sí nos hemos saltado a la mitad del guion la mitad estaba leyendo el guion y estaba sufriendo porque la mitad si se me han quedado y se me han quedado historias de la abuela para contar claro o más cuando subamos al directo fijaros como yo llevo un rato mirando hacia la izquierda porque no sé no me acuerdo si está allí la almohada o no porque ya veía el guion y digo bueno vamos a ir a las 4 horas o sea voy a tirarme aquí la cama ¿sabes? y voy a echar aquí con vosotros aquí en el directo además se han quedado partes muy interesantes como lo de qué cosas que llevar en la bici y demás que eso hay mucha chicha que eso da para un programa yo creo y en este tipo de carreras es fundamental cosas que llevar tanto en la bici como en la mochila cosas que es muy importante pero bueno aquí tenía preparado una anécdota que ya os contaré la próxima vez porque yo tengo una persona que es mi ángel de la guarda y que pude terminar la carrera gracias a él precisamente por eso porque él llevaba en la mochila una cosa que no suele llevar nadie que a mí se me rompió que no se le rompe a nadie en la vida y bueno pues milagrosamente pues él la llevaba y entonces desde ese día le tengo un altar en mi casa y todos los días antes de irme a dormir le rezo y ya no desveles no desveles lo sabréis en el próximo episodio exactamente lo sabréis en el próximo episodio porque te lo juro que la historia es de de documental de documental es de de estar llorando y de repente bueno en fin que no lo voy a contar pero pero es para flipar chicos pues hasta aquí el programa espero que os haya gustado espero que la gente que se esté planteando hacer una una etapa o sea una carrera de este tipo pues os haya servido un poco nuestra experiencia de de en carrera y de pocas pasadas ¿no? y si alguno venís a la Titan pues nos veremos allí y si alguno vais a la Yeti pues os veréis con con el amigo Barry ¿no? que estará este año allí también ya lo dije buscaos buena cobertura para hacer el Terno Family esa semana vamos a hacer un programa guapo vamos a hacer un programa guapo yo voy a grabar y entrevistas y de todo va a estar en directo desde las cumbres en directo yo no sé si en directo pero vamos que vamos a intentar hacer un un especial chulo de cada de cada una de las dos carreras ¿vale? que vamos a y agradecer sobre todo a Carlos Oscar Rosa Cristóbal Javi todos que han estado aquí en el chat aguantando hasta ahora 37 minutos de charleta chapa inmunda chapa inmunda chapa dedicada por parte de Sergio y de y de Barry pero claro lógicamente son los que tienen que explicarnos todas sus todas sus vivencias y todas sus anécdotas que bueno nos han quedado muchas en el tintero que las iremos descubriendo poco a poco y realmente merecen merecen mucho la pena y nada también recordaros a todos vosotros que a través de de los podcast y box apple podcast y también lo tenemos en en spotify 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 pues podéis escucharos el el episodio estará subido esta misma noche deciros que que la verdad que cada semana el número de descargas sube bastante o sea que que por lo menos se ve que la gente los que no están aquí en prime time porque están viendo la tele como es lógico y no están viendo la isla de las tentaciones o lo que sea que echen ahora en la tele pues y no estén viendo aquí a cuatro chalados aquí rajando sin parar y de experiencias y los cuentos de la abuela pues bueno pues supongo que se descargarán el podcast y nos escucharán cuando vayan al trabajo en el tren o lo que sea y dirán mira esto me alegran un poco el viaje o en la propia bici que también o en la propia bici yo lo escucho mucho yo escucho mucho la bici pero bueno pues nada chicos que muchas gracias por todo gracias por seguirnos por estar aquí y nos vemos el próximo día adiós adiós a todos